Numerosos pugilistas mexicanos han debido enfrentar batallas fuera del cuadrilátero contra la discriminación y el prejuicio. No obstante, cuando intentan menospreciar sus orígenes antes de un combate, tienen la oportunidad de demostrar que son sus habilidades en el ring las que hablan por sí solas. Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y otros han defendido el honor de los pugilistas de México al enfrentarse a oponentes que los subestimaron y buscaron humillarlos debido a su lugar de nacimiento. Uno podría suponer que la lección se habría aprendido desde entonces hasta hoy. Sin embargo, numerosos peleadores actuales siguen haciendo declaraciones polémicas basadas en prejuicios y estrechez de mente. Rod Salca, un boxeador estadounidense considerado como no muy destacado, adquirió notoriedad en la década pasada al expresar abiertamente su apoyo al presidente que prometía construir un muro para mantener a raya a los mexicanos y otros inmigrantes. Tras sus controvertidas declaraciones que promovieron la discriminación en el deporte, Francisco, el bandido Vargas, asumió la tarea de recordarle el valor de los deportistas latinoamericanos y la fortaleza inquebrantable e indomable de la sangre mexicana. Te damos la bienvenida a un recorrido donde la política y el deporte se entrelazaron, dando lugar a una de las rivalidades más destacadas de los últimos años. Abrocha tu cinturón porque este viaje está por comenzar. Con 35 años de edad, Salca ostentaba un historial de 24 triunfos, habiendo logrado únicamente 4 por KO y 4 derrotas. El bandido, dos años más joven, compartía un récord de 24 victorias, pero con 17 de ellas por knockout, habiendo perdido en una sola ocasión y registrado dos empates. La campana inicial marcó el inicio del enfrentamiento y Salca parecía estar evaluando la defensa de Vargas, que se mantenía firme como un muro difícil de atravesar. Durante el último minuto del asalto, Vargas había estudiado lo suficiente de su rival como para comenzar a ejercer presión, acorralando a un Salca intimidado contra las cuerdas. Vargas tomó el mando del combate en el segundo asalto, manteniendo a Salca cerca de las cuerdas, dejándole claro que el cuadrilátero era su territorio y que no sería fácil para Salca adentrarse en él. Una vez más, Salca se encontraba acorralado al final del asalto y cada intento de penetrar el espacio reclamado por Vargas le alejaba más de la victoria. A medida que entraban en el tercer asalto, el bandido seguía firme en su intento de mantener a Salca cerca de las cuerdas. Aunque Salca era hábil en las combinaciones de golpes, no lograba avanzar ni liberarse de la tensión de ser acorralado en cualquier momento, lo que Vargas había convertido en su lugar. Gracias. 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 espectáculo y se retiraron antes de que un guerrero azteca dejara una huella imborrable en el cuadrilátero. La valentía de Salca por levantarse y enfrentar a su oponente era innegable, pero la superioridad de Vargas era indiscutible. La lección de respeto y humildad en el deporte quedó grabada en la mente de todos los presentes. El desempeño de el bandido Vargas destacó la valentía y la tenacidad de la comunidad latina, así como su dedicación para alcanzar sus metas. También demostró que son capaces de enfrentar con éxito a quienes intentan menospreciarlos debido a su origen. Salca se retiró del cuadrilátero con una lección amarga, al aprender de un pugilista mexicano lo que significa ser un auténtico boxeador, mientras que sus propias declaraciones lastimosas quedaron en evidencia ante millones de personas. En el épico enfrentamiento entre Wilfredo Vázquez Jr. y Jorge el travieso Arce, dos maestros del noble arte se cruzaron en un enfrentamiento colosal. Esta contradicción en vivo, como la resistencia imparable frente al objeto inmovible, se hizo evidente en su encarnizada contienda. Dos colosos del globo, portando las banderas de sus respectivas naciones, se batieron en un duelo de nacionalidades que cautivó a seguidores alrededor del planeta. Estimado espectador, te extendemos una cordial bienvenida a otra emocionante entrega de boxeo de élite. Prepárate para sumergirte en esta narración apasionada y llena de habilidad, donde la gracia del boxeo se manifiesta en su forma más genuina. Con palomitas en tu mano te animo a adentrarte en este relato lleno de energía. La batalla entre Wilfredo Vázquez Jr. y Jorge Arce, estaba programada para el 7 de mayo de 2011 en el majestuoso Grand Garden Arena de Nevada, Estados Unidos. En ese impresionante escenario, ambos pugilistas se enfrentaban con la determinación de defender sus respectivos campeonatos mundiales. Arce, el valiente monarca de peso gallo, y Vázquez, el indiscutible rey de peso super gallo. Se encontraba en juego mucho más que títulos. Peleaban no sólo por sí mismos, sino también por el orgullo de sus respectivas naciones, Puerto Rico y México, en un duelo que trascendía fronteras. Wilfredo Vázquez Jr., el digno heredero de una destacada dinastía encabezada por el legendario ex campeón mundial Wilfredo Vázquez, llevaba sobre sus hombros el peso de una tradición familiar gloriosa. Desde su debut a los 22 años contra Octavius Davis en el año 2006, Vázquez Jr. se había convertido en una fuerza imbatible en el mundo del boxeo. Su gancho derecho letal y su récord invicto lo transformaban en una máquina de victorias, admirada por su país y temida por sus adversarios. Su nombre resonaba no sólo en los rincones de su tierra natal, sino en los corazones de aficionados alrededor del mundo. En el rincón opuesto del cuadrilátero, emergía Jorge Arce, un hombre cuya humanidad se manifestaba a través de su alegría, su humor y sus actuaciones inolvidables. Su afecto por la audiencia se reflejaba en cada pelea, ganándose el apodo de el vaquero mexicano, debido a su distintivo sombrero de vaquero y su emoción por las paletas. Sin embargo, detrás de su carisma se ocultaba un pugilista feroz que había emergido desde las profundidades del mundo del boxeo, ascendiendo con tenacidad para convertirse en una estrella del deporte mexicano. Su trayectoria era un testimonio de perseverancia y determinación, y su presencia en el ring era siempre un espectáculo emocionante. Estimado espectador, agradecemos sinceramente tu acompañamiento hasta este punto de la narrativa. Esperamos que estés disfrutando de este emocionante relato. Si es así, te alentamos a suscribirte a Boxeo de Élite y activar las notificaciones querido amigo, porque aún nos esperan muchas entregas más para explorar en detalle el fascinante universo del boxeo. Tu apoyo al compartir y comentar nos impulsa a llegar a una audiencia más amplia y a seguir perfeccionando nuestro contenido. El día tan esperado finalmente llegó, y ambos pugilistas ondeaban con orgullo las banderas de sus respectivas naciones, determinados a salir victoriosos. Cuando sonó la campana inicial, Jorge Arce adoptó una estrategia cautelosa, manteniendo la distancia con golpes precisos, mientras Wilfredo Vázquez Jr. se centraba en la defensa y respondía con golpes calculados en los momentos adecuados. Sin embargo, la paciencia de Arce llegó a su límite, y como una explosión repentina, lanzó una ráfaga de potentes jabs que acorralaron al puertorriqueño. En el segundo asalto, el ímpetu inicial afectó a los Vázquez, quien ante la agresividad de Arce, cambió de enfoque. Ahora, el papito, como se conocía al puertorriqueño, mostraba su ferocidad, golpeando con determinación a su rival y empujándolo contra las cuerdas como un depredador liberado de su jaula. Arce persiguió incansablemente a Vázquez por el cuadrilátero, golpeando el cuerpo de su oponente. Pero Vázquez respondió con puñetazos certeros dirigidos a áreas vulnerables, exponiendo la fatiga de su rival. En el tercer asalto, el ímpetu inicial comenzó a cobrar su precio, y ambos contrincantes redujeron la velocidad del combate. Sin embargo, Vázquez logró tomar el control del enfrentamiento, marcando el ritmo a su favor. La cuarta ronda recuperó la intensidad de la batalla. Ambos luchadores dejaron de lado las estrategias y se lanzaron a un enfrentamiento más salvaje, intercambiando golpes con furia. En la prueba de resistencia, Arce parecía ser el más afectado. Su nariz sangraba, y poco antes de que terminara el asalto, cayó exhausto al suelo. México observaba con el corazón en vilo, temiendo por la caída de su querido campeón. En el quinto asalto, Jorge percibió los susurros que flotaban en el aire, anticipando su inminente declive. Como el renacimiento de un fénix, resurgió en la contienda, desplegando estrategias de resistencia meticulosamente elaboradas. Con combinaciones ingeniosas, el mexicano debilitó a Vázquez, derribándolo en dos ocasiones. Al final, su rostro ensangrentado se iluminó con una sonrisa de recuperación. De ese momento en adelante, ambos combatientes se lanzaron a un asalto furioso, eligiendo el enfrentamiento en lugar de la retirada, sosteniendo una batalla que se asemejaba a la de los gladiadores romanos en un coliseo majestuoso. La ventaja se convirtió en un enigma indescifrable. En el noveno asalto, la fatiga comenzó a desgastar a los luchadores. Regresaron a su dinámica inicial, Arce buscando un ataque despiadado, mientras Vázquez esperaba oportunidades para asegurar su victoria por puntos. Al final del asalto, el mexicano consolidó su supremacía con un poderoso uppercut. En el décimo asalto, Jorge Arce se convirtió en el maestro del ritmo, imponiendo por primera vez su propia cadencia. Sus jabs poderosos golpeaban el cuerpo de su rival, mientras Vázquez Jr. se veía obligado a una defensa constante. Incluso su icónico gancho derecho parecía perder eficacia. Vázquez titubeaba bajo el impacto de los golpes. Vázquez, enfurecido por su inferioridad, respondió de inmediato en el penúltimo asalto, conectando un preciso derechazo en el rostro de su oponente, seguido de un gancho izquierdo en el abdomen. Sin embargo, Arce contrarrestó con una ferocidad igualmente intensa. En un momento crucial, acorraló a Vázquez, golpeándolo sin piedad en el rostro, dejando al puertorriqueño en un estado de extrema vulnerabilidad. La humillación inicial que había experimentado se revertía, multiplicada, ante los ojos asombrados del mundo. Antes de que concluyera la ronda, Arce se derrumbó al suelo, visiblemente exhausto por la intensidad incesante del combate. Y Wilfredo Vázquez, bueno, que se sigue... Cuídate, cuídate, cuídate... Está un poco frito, ahí, Wilfredo Vázquez se tira, coge porque Jorge, el guerrero mexicano de los mochis, vueltoria por la vía del cloroformo... Bueno, 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 casi se caen los dos, eh. Todo el pleito no podía ser... Quédate que había estado tranquilo... Sin embargo, al llegar al último asalto, logró recobrar fuerzas y liberarse del agotamiento que lo había afectado, retomando su ofensiva feroz y acorralando a Vázquez desde los primeros instantes del asalto. Parecía una fuerza de la naturaleza, derribando el muro que representaba el campeón, que hasta entonces parecía insuperable. En un contraste con los emocionantes intercambios previos, Vázquez permaneció estático, incapaz de responder a los formidables ataques. Después de soportar este tormento durante un minuto completo, el árbitro se vio compelido a intervenir y separar a los luchadores. Así culminó esta épica contienda, con Jorge Arce emergiendo como el vencedor indiscutible, conquistando los títulos mundiales en dos distinguidas categorías de peso y estableciéndose como el primer pugilista en derrotar al legendario Wilfredo Vázquez Jr. por knockout técnico. De manera asombrosa, este logro se alcanzó a través de una dedicación incansable, sin recurrir a artimañas psicológicas ni trampas. Este día quedó grabado indeleblemente en la memoria del pueblo mexicano como un hito histórico y una victoria monumental que celebraron con orgullo y emoción. La noche culminó con una ceremonia de premiación donde Arce recibió los aplausos y el reconocimiento de la multitud y Vázquez fue elogiado por su valentía y espíritu deportivo. Fue un enfrentamiento que trascendió el deporte y se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación. Este emocionante combate demostró que en el noble arte del boxeo, la determinación, la pasión y la fuerza de voluntad pueden llevar a los atletas a logros verdaderamente extraordinarios. Esta victoria no se debió al azar en el caso de Jorge Arce. Continuó acumulando victorias y se convirtió en el segundo pugilista en la rica historia de México en ganar títulos mundiales en cuatro distintas categorías de peso, apenas dos meses después del logro de Eric Morales. Este hito demostró que Arce no era simplemente un personaje, como algunos sugirieron en el pasado. Por otro lado, Wilfredo Vázquez encontró su redención después de esta derrota, aunque nunca pudo recuperar un título de campeón. A pesar de eso, su nombre quedó inmortalizado en los anales como una leyenda de Puerto Rico. No siempre aquellos que incursionan en el mundo del boxeo, ya sean actores o modelos, obtienen resultados sobresalientes. La mayoría de ellos se retira sin haber logrado ganar el mínimo respeto entre sus compañeros en este deporte. Ryan García, originario de México y reconocido por su labor como modelo y actor, representa solo uno de los jóvenes pugilistas que ha experimentado la subestimación debido a su apariencia y falta de respeto por sus raíces. Él ha tenido que demostrar que, en última instancia, son los puños los que prevalecen. Adéntrate en una nueva travesía de boxeo élite mientras acompañamos a Ryan García, quien se mantuvo firme en su posición al enfrentarse a Braulio Rodríguez bajo la presión de que el destino de cualquiera de ellos podría cambiar dependiendo del resultado del combate. Prepárate con tus aperitivos y bebidas, porque esta emocionante aventura está a punto de comenzar. Braulio Rodríguez, comúnmente conocido como El Chavo, surgió como una destacada figura del knockout que dio sus primeros pasos en el ámbito del boxeo en Santo Domingo, República Dominicana. A pesar de su apodo, su personalidad distaba de ser tan afable como el personaje televisivo al que hacía referencia. Rodríguez no solo se destacaba por su prepotencia y vanidad, sino también por su elocuencia antes de cada enfrentamiento. Su naturaleza fanfarrona lo llevó a proclamar con seguridad que derrotaría a Ryan García. Y durante varios días, ambos contendientes se ensarzaron en una serie de intercambios de insultos y desaires que culminaron en un enfrentamiento físico previo a su combate. La confianza que depositaba en sí mismo era tan sólida que creía estar en posición de poner fin a la carrera de una de las mayores promesas que México tenía en el mundo del boxeo, a pesar de no haber logrado aún el reconocimiento de un púgil de élite en este deporte. Antes de su enfrentamiento con Ryan, Rodríguez había acumulado un total de 19 victorias en su historial, aunque es importante señalar que todas estas habían sido obtenidas a expensas de oponentes sin experiencia, que no alcanzaban los estándares mínimos de competencia en el cuadrilátero. En los casos en los que no se medía a boxeadores con un historial plagado de derrotas, solía elegir adversarios con un perfil similar al suyo, lo que reflejaba un nivel de competición bastante bajo. Esta historia destaca el choque de personalidades y la rivalidad que se desarrolló entre Rodríguez y García, y cómo el mundo del boxeo estaba a punto de ser testigo de un enfrentamiento épico, que podría cambiar el curso de la carrera de ambos púgilistas. Prepárate para un relato apasionante que captura la esencia del boxeo y la lucha por el respeto en este emocionante deporte. Sin embargo, su orgullo desmedido y su terquedad inquebrantable lo condujeron a aceptar un enfrentamiento con Ryan García, quien, a pesar de no contar con el mismo número de victorias en su historial que Rodríguez, ya era reconocido como una de las promesas más destacadas del boxeo contemporáneo. García, en aquel momento, apenas tenía 20 años de edad, pero ya se encaminaba hacia la cima como la próxima gran estrella del mundo del boxeo. Su determinación incansable lo convertía en un candidato ideal para seguir los pasos del legendario Canelo Álvarez, y tanto promotores como organizadores estaban dispuestos a respaldar su ascenso. El negocio que se cernía alrededor de Ryan García estaba bien estructurado. Además de sus logros en el boxeo, su popularidad se cimentaba en su sólida presencia en las redes sociales y su trabajo en la actuación y el modelaje. A pesar de no estar catalogado entre los mejores púgiles a nivel mundial, era indiscutiblemente uno de los principales generadores de ingresos y vendedores de boletos en el deporte. Para García, el enfrentamiento contra Rodríguez representaba una oportunidad dorada para acumular experiencia en el ámbito profesional. No obstante, esta oportunidad pasaba desapercibida para Braulio, quien estaba convencido de su capacidad para arruinar los planes de Ryan y desafiar a todos aquellos que creían que un joven de ascendencia mexicana podría derrotarlo y llegar a ser uno de los pugilistas más afamados de la época. El apodo de El Chavo Rodríguez se sentía menospreciado por la mera idea de que un joven inmaduro de 20 años, 10 años menor que él, pudiera superarlo en el cuadrilátero, lo que lo llevó a intensificar su retórica y provocaciones, generando aún más tensión en la antesala de su enfrentamiento. Voy a darle una lección a ese joven y le mostraré lo que significa enfrentar a un hombre sin temor. Eran algunas de las polémicas afirmaciones que solían salir de la boca de Braulio en cada oportunidad que tenía para hablar. No obstante, la provocación y el deseo de irritar a García llevaron a Rodríguez a elevar sus comentarios a un nivel superior. Durante el pesaje, cuando estuvieron cara a cara, Braulio empujó a Ryan en el escenario, lo que logró avivar la tensión. García intentó devolver el gesto, pero rápidamente intervinieron para separarlos. Ese momento marcó un antes y un después en la mentalidad de García, quien se hizo una promesa a sí mismo, castigar a Rodríguez. Quería hacerlo pagar por sus declaraciones, por haberlo empujado y, sobre todo, por herir accidentalmente a una edecán que no tenía nada que ver con su rivalidad. De esta manera, los dos púgiles ascendieron al cuadrilátero con la responsabilidad de respaldar sus palabras con acciones, determinados a dejar que sus puños decidieran quién sería el último hombre en pie. Antes de desvelar el desenlace de esta historia, te lanzamos un desafío. Tómate unos segundos y escríbenos en los comentarios tu predicción sobre quién crees que se alzó como vencedor en esta encarnizada batalla. Una vez que lo hayas hecho, no podrás editar ni eliminar tu comentario. Pondremos a prueba tu intuición. Con ambos boxeadores ya en el cuadrilátero, sonó la campana que marcaba el inicio del primer asalto. Rodríguez desplegó la táctica que le había dado fama, emplear su puño izquierdo como señuelo para buscar la oportunidad de conectar un potente derechazo en su oponente. Los comentaristas se referían a García como un joven prometedor que, según ellos, debía sentirse intimidado por su rival. Pero la realidad era distinta. Ryan avanzaba sin temor, como un reloj en cuenta regresiva, esperando el momento de la explosión en el combate. A medida que se acercaban al último minuto del enfrentamiento, ambos pugilistas se encontraban enredados en un intercambio de golpes. Cuando finalmente se separaron, Braulio cometió el fatal error de descuidar su guardia. La agudeza de un verdadero guerrero azteca no podía dejar pasar esta oportunidad y García le asestó un impactante golpe de izquierda que envió a Rodríguez directamente a la lona. Sentado contra las cuerdas, el asombro estaba plasmado en el rostro de El Chavo Rodríguez, quien no podía dar crédito a lo que había ocurrido. El árbitro comenzó el conteo de seguridad y Braulio logró reincorporarse tras lo que se calificó como un golpe perfecto, dispuesto a continuar el enfrentamiento. La astucia de García había infligido un daño serio al hombre que había jurado romperle la cabeza. Sin muchas opciones, Rodríguez se lanzó un par de veces al cuerpo de Ryan en un intento por ganar tiempo y sobrevivir los 35 segundos restantes del asalto. En el segundo asalto, la estrategia de Rodríguez experimentó una ligera modificación. Ahora, su mano izquierda se mantenía alejada de su cuerpo, no como señuelo para García, sino como una barrera destinada a mantener distancia del pugilista mexicano, evitando verse enfrentado nuevamente a una combinación tan potente como la que lo había derribado en el episodio previo. Ryan García exhibía una determinación que evocaba a los guerreros aztecas de tiempos pasados. Había heredado la serenidad que le permitía ser un estratega en el cuadrilátero, sabiendo cuándo atacar y cuándo defender. A pesar de su juventud, ofrecía un espectáculo impecable, minimizando cualquier oportunidad para que Rodríguez saliera victorioso del combate. Al comienzo del tercer asalto, los comentaristas ya habían transformado su narrativa del enfrentamiento. Pasaron de considerar a García como el joven que debía temer a describirlo como un boxeador agresivo e invulnerable, en virtud de su desempeño en los dos primeros asaltos. A menos de dos minutos para el final del tercer asalto, Rodríguez optó por provocar a García. Bajó su guardia, se plantó frente a él y desafió a Ryan a lanzar un golpe. Sin embargo, García no se dejó llevar por la provocación, demostrando su conocimiento y respeto por las artes marciales al evitar un posible contraataque que pudiera ponerlo en peligro. García se encontraba en su elemento, mientras que Rodríguez estaba en modo supervivencia desde su caída en el primer asalto. Decidió lanzar un golpe sorpresa directamente a la zona sensible de Ryan, en un intento por debilitarlo. La respuesta de García fue simplemente mirar al árbitro, cuestionando si lo sucedido era en serio. Para cerrar el tercer episodio, Ryan acorraló hábilmente a Braulio contra las cuerdas y le recordó el poder de sus puños. A pesar de estar en desventaja, Rodríguez intentó trivializar la situación para ocultar la humillación que acababa de experimentar una vez más. Llegado el cuarto asalto, García logró acorralar nuevamente a Rodríguez contra las cuerdas. La explosión de energía parecía inminente y lanzó una ráfaga de golpes a una velocidad vertiginosa. La única vía de escape que Braulio encontró en ese momento fue abrazar el cuerpo de Ryan, esperando que el árbitro intervenga y lo separe. En este punto, las habilidades de Rodríguez comenzaron a ser objeto de críticas abiertas, señalando que carecía del conocimiento necesario en el boxeo y solo se limitaba a sobrevivir. Mientras tanto, García era elogiado por su calma y su capacidad para mantenerse imperturbable, manteniendo su enfoque en el objetivo sin mostrar ninguna emoción que lo pudiera exponer ante su rival. Al regresar a su esquina, el equipo de García le recordó, tenías a tu alcance Ryan. Además, le dieron instrucciones precisas sobre cómo asestar los últimos golpes y demostrar que menospreciar la herencia mexicana había sido el peor error en la carrera de Rodríguez. A pesar de que Rodríguez logró poner a García en una situación comprometida contra las cuerdas en un momento, Ryan se deshizo de esa posición y con suficiente habilidad invirtió los roles, dejando a Braulio derribado en la lona una vez más. El Chavo Rodríguez tardó más de lo debido en responder y el árbitro concluyó el conteo de seguridad, anunciando el final del combate. Ryan García dejó en claro que su apariencia no era su único atributo y que su destreza en el boxeo no debía ponerse en duda. La audiencia observaba asombrada cómo García, con su destreza y su madurez a pesar de su juventud, había demostrado ser un rival formidable, capaz de mantener su compostura en el cuadrilátero y ejecutar una estrategia impecable. En contraste, la imagen de Rodríguez se desvanecía, siendo percibido como un púgil que carecía de la profundidad de conocimientos necesaria para competir al más alto nivel. La experiencia y el temple de García eran evidentes, destacando su habilidad para leer la situación, encontrar oportunidades y mantener su distancia cuando fuera necesario. En ese momento, ya no se le veía como el chico asustado, sino como un pugilista agresivo e intrépido. El combate se había convertido en un testimonio de la fuerza y la valentía de García, así como de su habilidad para no dejar que las provocaciones de Rodríguez lo desestabilizaran emocionalmente. Estaba claro que Ryan García se había ganado el respeto de todos en ese ring y que su legado como boxeador estaba en constante crecimiento. El enfrentamiento se había vuelto mucho más que una simple pelea de boxeo. Era una prueba de determinación, habilidad y carácter. Los espectadores se preguntaban quién sería el vencedor, pero lo que estaba claro era que Ryan García había demostrado ser un competidor feroz y una promesa del boxeo que nadie debía subestimar. García concluyó el enfrentamiento con una celebración y un gesto de respeto hacia una de las edecanes, reconociendo el trabajo que desempeñaba, especialmente después del incidente en el pesaje. Mientras tanto, Rodríguez requería atención médica urgente para evaluar el alcance de los daños que el joven del que se había mofado le había infligido. Ahora que has seguido esta historia, te preguntas si la fuerza legendaria heredada por la sangre azteca realmente se activa cuando los pugilistas de México enfrentan burlas y humillaciones. O tal vez consideras que Rodríguez es simplemente uno de los boxeadores que ocasionalmente experimenta momentos de buena suerte. Estamos ansiosos por leer tus opiniones en los comentarios. Las desérticas tierras de México dieron origen a un individuo convertido en humano pitbull, conocido por manifestar un grado de brutalidad que desafía, en todos los aspectos, su tamaño. Isaac Cruz no debe ser considerado simplemente como un pugilista común. Es un coloso en versión compacta capaz de atrapar a cualquier presa con su férrea resolución. Quienes no logran escapar, se ven sometidos a un abrazo tan firme y devastador como el mordisco de un pitbull. Estaba destinado a emerger de la oscuridad para enfrentarse a rufianes del calibre de Jerbonta Davis. En lo que no sería una pelea corriente, se vivió un antes y un después que quedó registrado tanto en las páginas de la historia, como en el corazón de los seguidores. Te damos la bienvenida, una vez más, apasionado de la emoción, a boxeo de élite. Aquí te ofrecemos una nueva travesía en el arte de los puños, que demostrará claramente que la edad y la estatura son simplemente cifras que no determinan el valor de un guerrero. Que tengas un buen viaje. Cruz, que podría ser considerado la liebre en esta perspectiva humanista, no sólo fue subestimado en sus primeros pasos en el mundo del deporte. Experimentó un punto en el cual prácticamente se le pasaba por alto debido a su apariencia física. Quien hoy en día es reconocido por poseer la ferocidad interna de un pitbull en sus momentos más agresivos, fue etiquetado como un chihuahua sin fuerza por parte de Davis, uno de los muchos que cometieron el grave error de hablar antes de enfrentarse cara a cara con su oponente en el ring. Muchos entenderían por qué Davis estaba seguro de sí mismo. La mayoría de la audiencia que esperaba el enfrentamiento lo consideraba el favorito indiscutible de la noche. Predijeron que esta ágil liebre cruzaría la meta en primer lugar, superando con creces las expectativas de la pequeña tortuga. Los comentarios impulsaron a Cruz a organizar una conferencia de prensa en respuesta a la difamación que se había propagado en su nombre. Allí dejó claro que todo lo que había logrado en su carrera deportiva se basaba en su propio esfuerzo y que estaba dispuesto a demostrarle a cualquiera, en cualquier momento, que estaba equivocado. Aquellos que desconocen su historia están destinados a repetirla. Son numerosos los luchadores mexicanos que han sido menospreciados antes de un combate y que han derrotado a sus oponentes como si se tratara de una batalla en pro de la independencia del prejuicio y el orgullo de su nación. Es como si las bromas, las críticas y las vejaciones tuvieran el poder de encender una llama que puede consumir a cualquiera cuando se combina con la pasión que fluye por sus venas. Davis no sabía que al hablar mal de Cruz, le confería una fuerza inmensurable, heredada de los antiguos guerreros aztecas. Esta fuerza llevaría a Cruz a un nivel de ferocidad que superaría los límites humanos. No obstante, Gervonta Davis mantenía su confianza en una victoria anticipada. En ese momento, no solo era un prodigio en el boxeo, sino también discípulo de Floyd Mayweather, un maestro cuyo nombre resuena en el corazón de todos los amantes de este deporte. La combinación de sus talentos se traducía en una máquina de boxeo prácticamente invulnerable. Por lo tanto, no había razón para pensar que Cruz representara más que un obstáculo en el ascenso de Davis al pináculo del deporte. Sin embargo, no debemos olvidar que en un deporte tan impredecible como el boxeo, basta un segundo para cambiar el curso de las cosas. Y el destino nos ha demostrado lo caprichoso que puede ser, coronando a pugilistas que parecían no tener oportunidad. La controversia en torno a Cruz para esta pelea comenzó cuando ocupó el lugar de Rolly Romero, quien originalmente sería el oponente de Davis, pero tuvo que retirarse debido a problemas legales. El argumento más contundente en torno a Cruz se centraba en que su presencia en el ring carecía de méritos, ocupando el lugar de alguien genuinamente cualificado. El público en general consideraba a Cruz como una suerte de sacrificio, lanzado a la arena para ser devorado por los leones. Lo percibían como una presa fácil para un luchador de la talla de Kerbonta, quien se beneficiaba del respaldo de la genialidad de Mayweather. No obstante, ni siquiera el legendario Mayweather ni los analistas más versados podían anticipar la verdadera magnitud de lo que acontecería esa noche en el cuadrilátero. Todos los asistentes experimentarían un viaje tumultuoso entre el caos y la gloria, repleto de emociones y sorpresas que compartiré en un momento. Antes de continuar, te invitamos a dedicar 5 segundos para dar me gusta al video y dejarnos en los comentarios tu predicción sobre quién saldrá victorioso en esta contienda. Al concluir el video, podrás verificar si tu intuición fue acertada, o si, al igual que muchos esa noche, subestimaste el poder de un guerrero azteca. Con el repique que marcó el inicio del primer asalto, Cruz avanzó sin titubear para probar la resistencia de Davis, quien solo podía retroceder y responder esporádicamente, viendo cómo Isaac tropezaba y caía debido a un error de coordinación. La audiencia presente no tuvo que esperar mucho para comprender la magnitud del evento que estaban presenciando. Poco antes de que concluyera el primer asalto, Cruz logró acorralar a Davis contra las cuerdas, como un depredador acorrala a su presa. En ese momento, Yerbonta quizás se dio cuenta de que se había encerrado en una jaula con un auténtico fiera. Cruz sabía que no podía permitirse el lujo de cometer otro tropiezo y caer al suelo una vez más, pero no tenía intención de abandonar su enfoque agresivo frente a un oponente como Davis. En los siguientes dos asaltos, su astucia le permitió obtener avances significativos, aunque también recibió contraataques importantes por parte de Gerbonta. En el cuarto asalto, Cruz continuaba persiguiendo a Davis alrededor del ring como un depredador a su presa. Mantenía su guardia en alto y limitaba las opciones de Gerbonta para contraatacar. De vez en cuando, Davis se veía atrapado entre las cuerdas, y el pitbull no tenía otra alternativa más que abrazarlo, con la esperanza de que el árbitro los separara y creara distancia entre ellos. En el quinto asalto, Cruz decidió seguir las indicaciones de su equipo y centrarse en ejercer presión sobre el cuerpo de Davis para debilitarlo. Es una táctica que el formidable Mike Tyson utilizó repetidamente cuando se enfrentó a oponentes más altos, y podría dar resultados una vez más. A medida que ingresaron al sexto asalto, Davis desafió a Cruz de manera firme por primera vez en toda la pelea, lo que dio lugar a emocionantes intercambios de golpes que la audiencia había esperado ver. La presión de haber completado los primeros seis asaltos, de un total de 12, era evidente, y ambos debían empezar a sumar puntos en sus tarjetas si planeaban llegar al final y permitir que los jueces tomaran una decisión. El séptimo asalto no fue sencillo para Cruz. Aunque logró conectar algunos golpes importantes al cuerpo de Davis, Gierbonta demostró su resistencia y fuerza lo que lo había llevado hasta ese punto. Si Cruz realmente deseaba vencer a un rival de la talla de Gierbonta, que no sólo era fuerte sino también resistente, necesitaba repensar su estrategia y conectarse con la fuerza del guerrero azteca que fluía en sus venas. El segundo tropiezo de Cruz ocurrió al comienzo del octavo asalto, cuando su ansia de encontrar una oportunidad para derrotar Davis lo hizo tropezar y caer nuevamente al suelo. La audiencia no podía creerlo. Parecía que el pitbull estaba volviéndose menos preciso en sus movimientos, lo que brindaba a Gierbonta una ventaja evidente de cara a lo que quedaba de la pelea. La presión que recaía sobre Cruz era abrumadora. Si cometía errores que lo hicieran parecer un oponente inferior y entregaba la pelea, estaría validando las críticas de quienes afirmaban que no merecía estar en ese enfrentamiento. Sin embargo, el pitbull tenía la capacidad de levantarse sin importar cuántas veces tocara el suelo. En el noveno asalto, los uppercuts y los jabs no escasearon. Ambos combatientes se entregaban por completo. Tanto Cruz como Davis compartían un objetivo común, luchando por ver quién lo alcanzaría primero. Con sólo tres asaltos por delante, la carrera contra el reloj comenzaba. ¿Podría alguno de ellos noquear al otro antes de que la campana final pusiera fin al combate? ¿O acumularían suficientes puntos para superar al otro en las tarjetas de los jueces en caso de que la decisión fuera suya? Nadie mencionaba lo obvio, pero la tensión era palpable. En el décimo asalto, Davis disfrutó de un breve momento de gloria al principio, pero pronto se vio atrapado en el caos. Volvió a ser el luchador que esquivaba los ataques del depredador, lo que lo llevó a encontrarse en situaciones comprometedoras en un par de ocasiones. Cruz aprovechó cada oportunidad que tuvo para conectar golpes contundentes en el rostro y la cabeza de Davis. Este último comenzó a bajar su guardia y confiar en la agilidad y velocidad de sus pies para esquivar las enérgicas combinaciones del pitbull. El equipo de Cruz emitió una directriz clara antes de ingresar al décimo primer asalto. Aumenta los golpes. Conscientes de que la guardia de Davis tenía un límite y podía romperse bajo la presión adecuada, estaban decididos a exprimir cada oportunidad que se les presentara. Sin embargo, para Cruz, la tarea no resultaba sencilla, ya que había agotado gran parte de su arsenal desde el primer momento. A pesar de mantener la valentía característica de un guerrero mexicano, su rendimiento comenzó a resentirse. Cada golpe que lanzaba requería un esfuerzo adicional, y sus movimientos se volvieron más lentos, sus golpes menos potentes. A medida que avanzaban los asaltos, la fatiga empezaba a hacer mella en su resistencia. La campana marcó el inicio del décimo segundo asalto, con tres minutos finales de combate por delante. En un rincón, Cruz sabía que el tiempo apremiaba para lograr un knockout contra Davis, para revertir la situación y ganar por la vía rápida. En la otra esquina, Gervonta entendía que su única posibilidad de victoria residía en resistir con un último esfuerzo, y confiar en que los jueces lo declararan ganador. El tiempo se convirtió en su enemigo común, con la presión de tener que aprovechar cada instante para dejar su huella en la pelea. Cruz continuó su ataque incansable a Davis, quien solo podía retroceder en diferentes direcciones para escapar de la ferocidad del guerrero azteca. Con cada puñetazo lanzado, Cruz daba lo mejor de sí, aprovechando cada oportunidad para conectar golpes poderosos en el rostro y la cabeza de su oponente. La audiencia estaba al borde de sus asientos, sintiendo la tensión en el aire y sabiendo que estaban presenciando un enfrentamiento épico. En un intento desesperado por escapar, Davis tropezó, provocando la euforia de la audiencia. En su frustración, golpeó su esquina, consciente de que esa caída al suelo podría haberle costado el punto decisivo. El destino de la pelea pendía de un hilo, y la emoción estaba en su punto máximo. Al concluir el décimo segundo asalto, Cruz celebró como un campeón, mostrando respeto al acercarse a la esquina de Davis para estrechar la mano de todos, a pesar de las burlas sobre sus antecedentes y habilidades. La audiencia aplaudió a ambos guerreros por el espectáculo que habían brindado, reconociendo el esfuerzo y la valentía de ambos pugilistas. Sin embargo, ese sería el último momento de celebración para Cruz, ya que esa noche, el pitbull abandonó la jaula con una derrota. A pesar de su tenacidad y valentía, no logró alcanzar la victoria en una pelea que quedará grabada en la memoria de todos los presentes, como un enfrentamiento lleno de emoción y drama hasta el último segundo. Dentro del competitivo mundo del pugilismo, los boxeadores frecuentemente emplean un discurso contundente en su afán por atraer la atención de los medios. Sin embargo, hay quienes optan por mantenerse al margen de estas estrategias verbales, como el honorable Pipino Cuevas. La sagacidad del combatiente se desvaneció cuando Ángel Espada, desoyendo las advertencias, cometió un error de dimensiones épicas. El resultado fue un enfrentamiento caracterizado por una enconada rivalidad histórica entre naciones. Les damos la bienvenida, distinguidos radioescuchas, a una nueva edición de boxeo élite, donde nos sumergiremos en una emocionante travesía. En el rincón rojo, destacaba la figura imponente de Pipino Isidro Cuevas González, un pugil prodigioso originario de México que irrumpió en el escenario del boxeo como un fenómeno completamente inesperado. Su trayectoria se comenzó a forjar desde temprana edad, a partir de los 14 años, y su ascenso meteórico fue tan vertiginoso como el destello de las estrellas en una noche despejada. En un contraste marcado con la mayoría de sus colegas, Cuevas optó por la elegancia en vez de las estratagemas provocativas, demostrando un respeto inquebrantable hacia sus rivales y relegando cualquier enfrentamiento verbal al cuadrilátero. En el rincón azul se encontraba Ángel el Chino Espada, un guerrero tenaz proveniente de Puerto Rico, cuya destreza se fundamentaba en su estilo evasivo y una resistencia impresionante. Ostentando con orgullo el título de campeón de peso Welter Jr., Espada representaba un desafío formidable. Las disparidades palpables entre ambos pugiles eran tan notorias como la distinción entre la noche y el día, como la incompatibilidad entre el agua y el aceite, y como la dualidad del yin y el yang, creando así una tensión casi palpable en el aire. En medio del fragor del conflicto, Pipino mantuvo su dignidad intacta, decidido a enfrentar a su adversario con honor cuando se anunció la pelea en 1976. Sin embargo, su determinación fue sometida a prueba cuando el chino se dedicó a difamarlo en programas radiales, desestimando la pelea como una pérdida de tiempo frente a alguien tan supuestamente mediocre como Pipino. A pesar de la ira que esto suscitó en Pipino, él, trascendiendo la mera condición de guerrero, demostró ser un auténtico caballero. Optó por el silencio, dejando que cada uno de sus golpes hablara en su nombre, aferrándose a su sólido código de honor. Bajo la superficie aparentemente serena, se gestaba un conflicto ancestral profundo entre México y Puerto Rico, dos enemigos naturales en el ring desde hace décadas. Los puertorriqueños veían a los mexicanos como salvajes predecibles, mientras que los mexicanos tachaban a los puertorriqueños de cobardes debido a sus tácticas evasivas. Esta rivalidad no se limitaba a una mera cuestión de individuos. Era un choque cultural y nacional que exacerbaba las tensiones entre ambas naciones. Permítanme interrumpir momentáneamente este relato. Si están disfrutando de esta experiencia, les instamos cordialmente a que tomen un breve instante para compartir, dar su me gusta y comentar. Su apoyo es la fuerza impulsora que sostiene y motiva a nuestro dedicado equipo de boxeo élite, permitiéndonos continuar brindándoles contenido de calidad. Ahora, sin más preámbulos, regresemos a sumergirnos en esta emocionante crónica de gloria y redención en el cuadrilátero. Al resonar la campana, la impotencia y furia contenidas en PIPINO se desataron en impactantes gaps durante la primera ronda, forzando a el chino a retroceder. La soberbia del puertorriqueño, antes inquebrantable, se desmoronaba frente a la justicia del destino. Solo le quedaba resguardarse y esperar una ocasión para contraatacar con astucia. En las rondas subsecuentes, PIPINO se transformó en una máquina bélica, alimentada por un resentimiento puro. Sus movimientos agresivos y complejos dejaban a Ángel Espada sin oportunidad de responder, relegándolo a una defensa desesperada. A pesar de su escudo, nada podía frenar los golpes de PIPINO. Un uppercut lo derribó, colocándolo al borde del knockout. En el quinto asalto, el chino evidenciaba debilidad mientras PIPINO, aunque fatigado, mantenía una defensa casi impenetrable. Sin embargo, la fatiga restó velocidad al mexicano, permitiendo que su oponente conectara algunos golpes. En el sexto asalto, ambos parecían igualados por primera vez. Intercambiaron golpes y PIPINO tuvo que protegerse para evitar daños significativos. A pesar de recibir algunos golpes, PIPINO resistió. En el séptimo asalto, la debilidad mostrada previamente por PIPINO se transformó en fortaleza. Recuperó su energía y atacó ferozmente a el chino, acorralándolo contra las cuerdas y golpeándolo sin piedad. La estrategia empleada por el chino al inicio del combate se revertía de manera brutal. Cada esquiva de PIPINO y cada golpe estratégico representaban una humillación, devolviéndola a frente con cada movimiento calculado. Así, en el cuadrilátero, se libraba una batalla épica no sólo de fuerza física, sino también de astucia y determinación. La humildad desafiaba a la arrogancia y el honor prevalecía sobre la vanidad en un ballet de puños y estrategias. Cada asalto narraba una historia de perseverancia y orgullo, marcando un capítulo inolvidable en la historia del boxeo. La pelea es la derecha del cholo, la que entra y castiga la cabeza del campeón, el campeón mundial. Ahí recibe surda y derecha ahora el campeón mundial y fue de Puerto Rico. Esta pelea está llegando a diferentes partes del mundo. Frente a Ángel Espada nuevamente, ahí está Espada tratando de colación, que inició su carrera boxística en 1915. Como vemos, al igual que Cuba, sin lugar a dudas, ha dejado a Pipino Cuevas. En cuanto alcance los dos boxeadores, otra vez, clavando el gancho bajo Pipino. Y la verdad es que Ángel tiene que salirse de ahí. Estamos próximos a terminar este round. En la penúltima ronda, el cuerpo de El Chino llegó a su límite y Pipino se transformó en una fiera despiadada. Con impresionante rapidez, ejecutó combinaciones de golpes devastadores, fracturando la mandíbula de su rival. Un uppercut dejó a Ángel Espada tambaleándose y sangrando, incapacitado para continuar. Su equipo detuvo la pelea para evitar una tragedia, proclamando a Pipino Cuevas ganador por knockout. Aunque Pipino Cuevas perdería su título de campeón años después ante Thomas Hearns, logró una victoria que redimió a su país de décadas de sufrimiento. Este triunfo no solo fue una victoria personal, sino también un faro de esperanza y determinación para generaciones futuras, cimentando el legado de Pipino como uno de los grandes héroes de México en el ámbito del boxeo. Su historia continuó resonando en los corazones de quienes anhelaban la superación y la victoria en los desafíos de la vida. En el antepenúltimo asalto, el cuerpo de El Chino llegó a su límite y Pipino se transformó en una fuerza despiadada. Con asombrosa rapidez, ejecutó secuencias de golpes devastadores, fracturando la mandíbula de su adversario. Un uppercut dejó a Ángel Espada tambaleándose y sangrando, incapaz de proseguir. Su esquina detuvo el combate para prevenir una tragedia, proclamando a Pipino Cuevas como vencedor por knockout. A pesar de que Pipino Cuevas perdería su título de campeón años después ante Thomas Hearns, consiguió un triunfo que redimió a su nación de décadas de tribulaciones. Se inscribió en los anales como uno de los destacados héroes del boxeo mexicano. No fue la última vez que Pipino Cuevas y Ángel Espada se encontraron. Se enfrentaron en dos ocasiones más, y Pipino salió triunfante en ambas, dejando a Espada incapacitado en el segundo asalto en una de ellas. Evidenció que la determinación, independientemente de los orígenes, tenía el poder de superar al campeón más destacado. Con esto concluimos, apreciados seguidores de boxeo élite. Esperamos que hayan disfrutado de esta epopeya protagonizada por el honorable Cuevas. Para más relatos cautivadores del ámbito boxístico, les extendemos la invitación a explorar nuestro canal. Hasta la próxima, nos vemos sobre el cuadrilátero.